¡Hola, muy buenas! Bienvenidos un día más a Colgados del Aro, aquí en Experience Endesa. ¿Qué tal, Daniel? Bien, hoy tenemos invitado. ¿Invitado? Sí, y además yo creo que hoy, de alguna forma, cerramos un círculo. A ver si estás de acuerdo. Sí, porque, acuérdate, el año pasado, la temporada pasada, tuvimos a Sergio Rodríguez, que es el jugón, digamos, del siglo XXI. ¿Vale? Esta temporada, a principio, tuvimos a Carmelo Cabrera, que es el jugón de los 70-80. Entonces, nos queda ahí, hay un gap, que es el jugón de los 90. Hay 15 años en el medio, ¿no? Sí, hay más o menos 15 años y tal, y yo creo que nadie mejor puede representar esa figura del jugón de los 90 que es nuestro invitado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo. Perfecto. Pues ya, no sé, algunos de los más listos, ya sabréis quién es. Los más listos de la clase. Los más listos de la clase, efectivamente, porque uno, el más listo de la clase, nada más y nada menos, que el gas, Nacho Azofra. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nacho? El del listo de la clase era... El más listo de la... Sí, eso decía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú no lo desmentías, claro? Bueno, en el país de los ciegos, el tonto rey. Bueno, ¿qué tal, qué tal? Bueno, te veo bien, ¿no? ¿Haces deporte y eso, que te cuidas o es algo natural, como yo? Es natural. ¿Es natural, sí? No hay más que ver a mi padre. Es natural. ¿Sí? Es natural. No estoy haciendo demasiado, debería hacer un poquito más. Bueno, ahora has estado, has vuelto, bueno, tú y aquel famoso equipo de Estambul Chimpun, habéis estado un poquito en los medios otra vez, con el homenaje y eso. Yo no sé si a ti estas cosas, en fin, ni te van ni te vienen. No, en un principio soy... Esas cosas siempre, pero luego una vez que han pasado, si ves que realmente está bien que se hagan, ¿eh? Sí, ¿no? Está bien que se hagan, porque no es para uno solo, es para toda la afición, para todo el club. Y echas una mirada atrás, ves las caras, ves otras caras que no son solo las del equipo, vinieron muchos aficionados antiguos y, hombre, está bien, hay que hacer estas cosas, yo creo que en cualquier club. El baloncesto es muy nostálgico, ¿no? ¿Le gusta mucho mirar para atrás? El baloncesto es nostálgico, sí. Bueno, pero también, yo que estoy, y ya lo sabéis, y lo he dicho muchas veces, cada vez estoy más en contra de la nostalgia, o sea, me parece que vivimos, es verdad, ¿no? Es verdad. O sea, vivimos, joder, vivimos en una época donde es que nos pasamos la vida mirando para atrás. Eso es, tampoco hay que mirar mucho para atrás, pero sí puntualmente. Sí, por eso, eso te digo yo, que yo creo que una cosa es tener memoria, o sea, es decir, y reconocer, y reconocer, pues eso. Y otra cosa es estar todo el día, uy, cómo era la música, y cómo eran los deportistas, y cómo eran no sé qué. Era mejor. Era mejor, era mejor, entonces. Pero tú no crees que todavía a mí me viene diciendo, no, vosotros sí queréis buenos, y también vamos a ser buenos. Claro, o sea, los brazos son infinitamente mejores. ¿Tú no crees que cualquier tiempo pasado fue mejor? Bueno, ni de coña, vamos. Eso puede ser un debate. Salvo que estemos hablando del estudiante, es que igual entonces sí. O sea, porque, no sé ese punto, claro, porque en esta oportunidad, no, no, a ver, a ver, me explico. Quiero decir que es un momento, cuando echas la vista atrás y dices, joder, hace 25 años, claro, hace 25 años vamos a celebrar que el estudiante peleaba casi por la liga, estaba en la final de la fórmula y tal, ganaba la copa, y claro, lógicamente ves la situación actual y claro, no es la misma. No es la misma, no. Es mucho más complicado ahora, además arrastrando una deuda que hace que tampoco pueda invertir todo lo necesario cada año en el equipo ACB. Pero bueno, ha tocado eso, hay que lucharlo y bueno, es una pena. Espero que se vuelva algún día, pero si se vuelve va a tardar en competir con los de arriba. Pero tú crees que el modelo, porque vosotros era un modelo muy, pues bueno, pues con el Juventud ya era un modelo diferente al que podía tener el Madrid y el Barcelona. ¿Tú crees que ese modelo, que sí funcionaba y de hecho los resultados que tuvisteis en aquella época, ahora sería posible? Es decir, ¿podría el estudiante tener siete, ocho jugadores de cantera y luego dos o tres extranjeros? No, yo creo que ahora no, ahora mismo no, ahora mismo no. Acuérdate, por ejemplo, en el caso de la Juventud, el año que dieron, bueno, estuvieron con la gente de cantera, pero es que la gente de cantera eran Rudy y Ricky. Claro, es muy difícil que se estén dos chavales que tengan tanta calidad que de repente ya te den tanto en pocos minutos y te den tanto en muchos minutos. Es muy difícil ahora mismo, entonces, no sé, ahora toca fichar. Bueno, ahora no sé, tenemos a ver, así de gente de cantera y chavales un poco para identificarte, está Vicedo, Jaime Fernández, está Brizuela y así de las que juegan los tres. Son los tres que salen, pero oye, no está mal, tres jugadores de cantera en el primer equipo, pero claro, no son jugadores que tienen tanta calidad como los que te hemos hablado. Entonces, hay que tener más paciencia y los minutos, y por supuesto exigir siempre, apretar y que den más. ¿Cuánto tiempo estuviste de director deportivo ahí en Estudiantes? Cuatro años. Y saliste muy quemado. Sí, sí. Oye, fue un aprendizaje y ahora haría las cosas de forma diferente también, ahora sí sabría otras cosas. No haría, haría otras cosas, lo mismo, o sea, el mismo puesto, pero cosas de forma diferente. Es que estuvimos en Sevilla hace dos o tres semanas y estuvimos hablando con Bernie, que Bernie hizo, bueno, más rápido que en tu caso, ¿no? Porque tú desde que te retiraste a ser director deportivo... No, pero yo estuve un año, estuve un año de entrenador ayudante. Vale, eso, de entrenador. Este ha sido a bote pronto, o sea, y estaba un poco el hombre un poco flipado. Claro, no, no, el cambio es, por supuesto, no tiene nada que ver y tienes que tocar palos en los cuales estás, eres un neófito, ¿no? Luego, claro, hay gente que a lo mejor tiene más condiciones naturales para adaptarse antes, pero desde luego supone un gran esfuerzo. Como filosofía, ¿te parece correcto que un referente deportivo como jugador de un club luego pase a esas funciones? No, me parece que, a no ser que de forma natural tenga ese carácter y que realmente sea un hombre, por decirlo, de alguna forma de empresa, también. Yo creo que el hacer algunas cosas, pues, no sé, meterte en una empresa o, no sé, en otros trabajos durante dos, tres años, porque lo que conoce uno de baloncesto lo va a seguir sabiendo, ¿no? Ese aprendizaje de baloncesto ya lo tiene ahí, ¿no? Lo que son, bueno, pues, los sistemas, el sistema de juego, lo que quieres. Es una ventaja igual el ser jugador. Pero negociaciones... Claro, no necesariamente tienes otras cosas, claro. Yo le diría que hiciese dos, tres años, un año tampoco hace falta, y poder... Y pierdes condición de mito para la afición, ¿no? La afición ya te ve como un hombre de despacho y si van mal las cosas... Yo en eso fui muy consciente desde el principio. Claro, que ponías en juego tu aura, ¿no? No, no me importaba poner en juego mi aura. No, pero sí que es verdad, sí que es verdad que puede y de hecho ha pasado en algunas... Claro, gente idolatrada, como es tu caso por la afición, claro, te colocas en otro sitio, las cosas no van bien... Y resulta que al final, en dos años, joe, al tío que le han tenido un pedestal, le están ahí, Nacho, vete ya... Eso es, nada, hombre, tampoco pasa nada. Porque tú eras el ojito derecho de la afición, de la demencia, ¿no? Sí, a lo mejor lo sigo siendo en cosas, obviamente, pero no pasa nada. ¿Por qué crees que la gente, porque bueno, allá había más jugadores y eso, pero siempre ha habido una devoción de la demencia, como si tu forma de ser encajase con la de ellos, que no sé yo si es así o no. Bueno, hombre, se da, yo creo, pues muchas circunstancias que encajan ahí, o sea, salgo del Ramiro, he estudiado en el Ramiro, salgo de la cantera, llevo toda la vida ahí y eres... Bueno, pues por tu forma de juego también, pues un poco más creativo, muy creativa. Y les ponía bastante, que no sé si luego era para tanto, lo de que te tomabas cañas con ellos después de los... También, también, también con algunos, ¿eh? Con algunos, claro. No con los 15.000. No con los 15.000, porque imagínate, ¿no? Una caña con cada uno. O sea, me estás diciendo que cuando jugamos contra vosotros y se pasaban insultándome 40 minutos, ¿con esos te ibas a tomar cañas después? Sí, sí. Es que si no te insultaba yo no pagaba. Yo le he insultado tres veces, digo, hombre, no pasaba nada. Hombre, y tú, que eras del Madrid, macho, me jodas. No, no, era un honor. No, yo lo he contado más de una vez. O sea, si tú no tenías un cántico propio, era una cosa como decir... Te ignoraban, si te ignoraban, era su mundo a nadie. No, no, lo peor, o sea, que te ignorase la... Entonces, cuando tú oías que te coreaban... Pero, sí, eso está bien, pero erais poco tolerantes. Y os dolía, sí. ¿Por qué no te lo doléis si lo hablábamos casi siempre? ¿Os dolían los cánticos de la demencia? No, no. En mi caso te aseguro que no. Porque yo, en el fondo, veía admiración en ese cántico. De hecho, más de una vez me dijeron que yo era... Daba más, o sea, por el carácter que se imaginaban que tenía, que encajaba más en el Estudiantes que en el Madrid. No, eso yo, sí. ¿No te hubiera molado jugar en el Estudiantes? Eh... ¿Al principio? Sí, sí. La que hubieras liado, ¿eh? En el 83, 84. Ahora me voy a Estudiantes. Yo creo que... Uf, no sé, no sé. Sí, bueno. El otro día que vino Pinoso, me acordaba yo de una... Yo era... Todavía estaba en la grada viendo los partidos en el Magariños. Y me acuerdo una vez un partido contra el Real Madrid. Pinoso, entrabas tú y... Lo todo grabía y hace Pinoni. Falta, ¿no? Y tú dijiste... Y tú, me cago. Y te fuiste a la línea de tiros libres, fuiste a tirar, botaste el primer balón y dijiste... No puedo ni tirar. Me acuerdo de ella, luego tiraste una chufa así y tal, pero hiciste así y tal. Sí, sí, ese es el recurso del fallo siempre en mirarte. Mirarte. Bueno, es que, a ver, o sea, yo solo he visto... Daba buenos mandobles, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los entrenamientos eran... Que me están preguntando qué me cantaban. Me cantaban, y tú, riaga, no llores más por mí. Y tú, riaga, vaya braga. Y tú, y tú, y tú, metro gratuito. Yo es que tenía varios. O sea, yo era un referente para la de Mezio. Ahora que me doy cuenta. Joder, tenía varios cánticos de ahí. Mira, no solo uno. O sea, que... No, pues lo que decía de Pinone, el zarpazo ese del famoso zarpazo de los O. Es que te metía... Y sobre todo es que no le pitaban. Me sorprende que no le pitaban ni una... No, no, no. Joder. Y en cuanto pasabas en la pelota por delante suyo... Te metía a un viaje. Pero ya cuando tú pasaste a jugar... Ya la demencia... Los cánticos de la demencia ya no eran como... A lo mejor cuando tú estabas en la grada. Sí, 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 hombre. Yo viví... Lo que pasa es que yo ya viví el cambio al Palacio de los Deportes. En el Magariños era todo. Es que se lo escuchaba así. Sí, sí. Y estaba muy concentrado y realmente era un muy buen ambiente. ¿Qué fue del Gavioto? Pues creo que estudió filosofía, creo. Y algún día me lo he encontrado por ahí. Bueno, el Gavioto te va a explicar. Hay miel que es el Gavioto porque los milenios y tal. Era un líder muy creativo y tenía mucha gracia. O sea, que te lo has encontrado por ahí. Alguna vez me lo he encontrado por el centro de Madrid, sí. Y nada, le digo, ya no va a decir... Eso ya pasó. Claro, claro, claro. Joder, bueno, es que... Igual está poniendo tuits. No es nada nostálgico como tú. No, 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 es verdad, no. Es que en este caso es que realmente... O sea, fueron unos años esos principios de los 90 del Estú. Uy, o sea, tremendo, o sea, la Copa del Rey aquella, la que se lió, la que se lió cuando llegasteis de... ¿Dónde fue? En Vitoria, ¿no? La Copa del Rey, la de Granada. Ah, la de Granada, es verdad. Que fue la de hace 25 años. La de Granada, exactamente. Y que volvisteis en la plaza aquella. Sí, no hubo colegio en el ramiro y eso estuvo bien. Tieron fiesta en el colegio. Encojonante. Sí, sí. No, no, eso, hombre, fueron buenos años. Hombre, fueron buenos años en general, los que he jugado yo. Porque yo creo que yo he jugado play-off siempre con estudiantes. Y semifinales hemos llegado muchas veces. Eso está bien porque ya en aquella época se decía, un equipo de patio de colegio, ¿no? Lo cantaban y... Pero claro, era un equipo ganador. Sí, sí. A veces se ha confundido eso o a veces para justificar los malos resultados se ha dicho, bueno, es que la cantera... No, no, se podía ser un equipo de patio de colegio, de equipo de cantera y ser un equipo ganador. Y quedándose, como le ha pasado a los estudiantes históricamente desde la época de la Tarara, que sus mejores jugadores, o muchos de sus mejores jugadores, acababan el Madrid. Que, por cierto, entiendo que en algún momento el Madrid te quiso fichar, ¿o no? No lo recuerdo. ¿No? No, venga, hombre, no. ¿No? No. Más cerca Barcelona y Basconia. Más cerca Barcelona y Basconia. O sea, el Madrid... Porque en Madrid fichó a Antúnez, el amigo de Siro. Con Mariano Yacotó, ¿no? Sí, Mariano Yacotó, sí, sí. Quizás sí hubo algún contacto, pero... Ya. Pero fueron quizá Barça y sobre todo Vitoria, ¿no? Claro. Porque, además, en tu caso sí que es verdad que en ese aspecto es único porque un jugador tan cotizado y tan codiciado que al final decidiese toda la vida, porque todos, hubo algunos que se fueron y volvieron y tal, pero un tío como tú es único, ¿no? Soy nostálgico. Pero en aquella época, ¿tú tenías un precio para irte al Madrid? No lo recuerdo yo eso, fíjate. No, no, en serio, no lo recuerdo. Supongo que hubiesen tenido que pagar por mí, pero vamos, no... O era al final de un contrato, no lo sé. ¿Y tú te hubieras ido? Es decir, ¿habría habido...? No. O sea, si te hubieran dado... No me fui. ...mucho más de lo que tú pensabas, ¿te hubieras jugado al Madrid? Es que le cuesta, a Daimiel le cuesta creer que puedas no moverte por dinero. O sea, o moverte no por dinero. Esto le cuesta, o sea, él cualquier amor a cualquier club, si pones pasta se acaba. O sea, ¿tú crees que no hubieras jugado en el Madrid? Me costaba, yo no he sido estudiante, me costaba mucho ir al Madrid. Que no me miras y sonríes, joder, como diciendo, toma, toma. No, no, es que yo nunca he jugado en el Madrid. Claro. Es equipo de ricos. Perdona. Sobrados. No. Yo también. Yo hasta que Lolo quiso, yo... Y tuve ofertas, cuidado, eh. Tuve ofertas. No, pero... Bueno, yo jugué en Bilbao. Sí, es verdad. Tu último año. Porque tú te retiraste en Bilbao, ¿no? Sí, sí, sí. Yo en mi último año jugué en Bilbao. ¿Y qué tal? Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, joven en Bilbao. Bien, porque además salió bien. Bilbao me encanta. Conecté mucho con Chus Vidorreta, que era el entrenador. Me dejó hacer, digamos, tuve muy claro lo que quería y... Oye, sin ser nostálgico, viendo cómo ha... No, hablemos un poco más del presente. Viendo cómo ha evolucionado el juego y que ahora quizás jugadores como tú están menos bajo sospecha que antes, ¿no? Los jugadores creativos. Ahora como que hay una revalorización de este tipo de jugador. Yo no sé si a veces tienes, no sé, te hubiese gustado quizás el haber jugado ahora o... Vamos, ahora a 10. Ya sé que es ciencia ficción, pero bueno... No sé si ahora... En el baloncesto de ahora, ¿tú crees que encajarías mejor, serías más reconocido? Sí, encajaría, encajaría, desde luego, sí. Bueno, hombre, yo creo que si un jugador tiene calidad y cuando tomas opciones de crear, pues generas más que pierdes balones, ¿no? Y pues siempre tienes cabida, ¿no? Antes, hace 20 años, casi pasarte el balón por debajo de las piernas, decía, déjate de chorradas y tal, ¿no? Ahora, es verdad, sí, llegaba un Kowalski de la vida, ¿eh? Y decía, ¿qué haces y tal pasando? Y ahora, es verdad que jugadores como tú, como eras tú, son súper... Bueno, ahí tenemos a Sergio, en la NBA... Bueno, hombre, hay menos... Hay más... Da más rienda a la calidad, ¿no? Digamos, a la... Yo creo también los 24 segundos, tú y yo hemos jugado con 30 segundos de posesión, eso... Todo cambian, te dicen, bueno, pasamos campo y hay que estar generando, ¿no? Entonces, los jugadores que además nos gustaba la velocidad, a lo mejor, pues... Y encima crea rápido, ahora este jugador... Hay determinados equipos que sí me gustan cómo juegan, ¿no? Hay otros que, bueno, son todavía más mecanizados, ¿no? Pero, hombre, al Madrid siempre... ¿Y a ti quién te molaba cuando de chaval? ¿Qué tipo de jugador? Vamos, no, ¿qué tipo de jugador? Y si no, tuviste un referente, es decir... No tenía yo referentes, no. Yo jugaba. Tú ibas un poquito a tu bola. Ya, eso daba la sensación, pero bueno, habría que preguntarlo. Yo referente, ni uno. ¿No? ¿Contraste cuando se fue Vicente Gil? Cuando se fue Vicente Gil. Joder. Sí, sí, sí. ¿Te gustaba Vicente Gil? Sí, sí, hombre, tenía un jugador... No tenía nada que ver contigo. Sobre todo, hombre, a mí me gustaban mucho esos jugadores. Te podía gustar más o menos, pero eran jugadores con mucha personalidad. Había gente como Vicente, tenía mucha personalidad en el campo. Mucha, y fuera, y fuera. En el campo y fuera. Y fuera, y en medio. Sí, 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 sí. Sí, y en el vestuario y... Pero entonces, bueno, pues son jugadores que... A mí es lo que me gusta, ¿eh? Es como lo de los toreros, ¿no? Te puede gustar más uno, más uno, pero que tenga personalidad a la suya, ¿no? Pero... Y luego llegaste a coincidir con Sergio Rodríguez. Y luego coincidí con Sergio, sí. Sí, nada, Sergio ya se veía en los entrenamientos. Sí, con una capacidad asombrosa para crear y esa facilidad. Luego a lo mejor no piensas que va a jugar tan bien como ha jugado luego, pero sí tenía esa cosa especial, ¿no? De crear de donde no había nada, en poco espacio, ese manejo del balón. Y luego, pues lo único, orientarle un poquito, pues para... Que no todos los pasos son por la espalda y que hay que defender un mínimo, ¿no? Entonces, no, pues esas cosas, que siempre hay que... Sí, sí, claro, claro. Obviamente estos chavales que... Está muy bien, ¿eh? Todo, todo es lúdico, lúdico, lúdico. Además que se jalea mucho. Y está muy bien, hay que dejarlo y hay que dejar que pierdan muchos balones y hay que dejar que... Y ellos se van dando cuenta y mira qué jugador. Pues tú que el otro... También, ahora que está Felipe Reyes, está en ese momento donde está batiendo todos los récords y tal. Creo que ya pasaba tercero, tú eres el segundo, ¿no? De la... No, yo creo que el primero es Rafa, ¿no? Yo, Fresa. Sí. Y el segundo es... No, el segundo es Nacho Rodríguez. Y yo soy el tercero. Ah, vale, 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 vale. Soy el tercero. ¿Pero jugaste cuántas temporadas? Diecinueve. Ah, diecinueve. 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 Sí. Oye, y... Lo que sí tenía era el récord de... Creo de... Porque jugué 500 partidos seguidos o más. Ah, Iron Man. El Iron Man. ¿Qué le iba a decir, eh? No te pega, ¿eh? No te pega. Sí, es verdad. No te pega ese apelativo, pero... Para que veáis. Las cañas. Las cañas de después. Oye... Algo tendrá que ver. Sí. Claro, viendo tu historia en el Estudiantes, año 92 ganáis la Copa, ¿no? Sí. Sí, y... Y un año después te vas a Sevilla. Sí. Que llama la atención, ¿no? Un referente del club... Pero año 92 fue Estambul también, ¿no? Año 92 fue Estambul y Copa. Sí, sí, la final fue. Y luego un año después, de repente se rompe eso y te vas a Sevilla. Sí. Y cómo se llega a ese punto. Pues se llega al punto de... Yo era jugador de Estudiantes, pero en la negociación no me gustó cómo la llevo el Estudiantes. Y cuando cayó Sevilla, yo me comprometí con ellos, luego ya hubo... a ver si podía rectificar, pero yo ya había dado la palabra y me fui a Sevilla. ¿Dos años en Sevilla? Dos años. ¿Y qué tal? ¿Bien? Muy bien. O sea, además... no sé... también puedes decir, oye, haces toda la carrera deportiva, es muy bonito en tu casa, ¿no? Pero yo al final también recomiendo salir. Salir porque no solo como jugador, como persona, también maduras un poco más. Luego yo volví y siendo, yo creo que mejor jugador y más maduro de cabeza, ¿no? He visto un dato estremecedor sobre tu etapa en Sevilla. Que vivías en un piso alquilado por el Duque de Feria. Sí, sí, sí. Bueno, no solo eso. Fue donde pillaron al Duque de Feria con las niñas. No me digas. Creo que sí. Bueno, creo. Esta historia es mejor que la... esta es una historia buena y no la tuya de los fantasmas, eso del hotel y todo eso. O sea, una casa, vivir en la misma casa... O sea, el Duque de Feria murió, ¿no? Murió el Duque de Feria. Sí, sí, sí. No, pero esto que dices... estoy totalmente de acuerdo lo de salir porque a mí me pasó eso. A mí el día que me echan del Madrid fue como si se abriese la tierra y tal. Yo digo, ¿dónde voy a jugar, por favor? Y tal. Y luego es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. O sea, y es... el cambio es radical, pero como... a mí me vino muy bien. ¿Por qué te ríes? No, porque... ¡Pagamón! Perdón. Perdón. No te explico, te explico. A ver, porque... claro, igual ya te llegó... no, tú te retiraste pronto. Muy joven, sí. O sea, que si hubiera sido tan placentera la época de Bilbao, podía haber durado más, ¿no? No, no, a ver, sí, podía haber durado más y de hecho, de hecho, yo renuncié a... A mucho dinero. A bastante, sí, bastante. Que luego lo compensaste con tus trabajos posteriores. Bastante, no. Pero a mí yo... lo que pasa es que a mí, bueno, me llegó y sí que es verdad que estuvo muy bien, pero una vez de haber visto, digamos, otro equipo, yo ya había jugado en un equipo a ganar y había ganado títulos y tal, y había jugado en mi casa y en un equipo diferente. Jugué dos años y dije, pues, ya está. Ya está, está bien. Claro, no... Por eso digo, te retiraste muy bien en tu casa. Sí. No, y luego en Sevilla, el primer año creo que quedamos quintos y teníamos un equipo... Buen equipo. Un buen equipo. El segundo año no competimos tan bien. Quedamos octavos, creo, novenos. Y te sentiste a la vuelta como más reconocido, porque a veces sí que es verdad que siendo de la casa, como que tú estás ahí para siempre, ¿no? Y cuesta... hay que... no, no te... No sé, tampoco, yo no pensaba esas cosas. Yo la verdad que era un loco del baloncesto y me gustaba jugar con mucho aspecto, con una componente lúdica importante. Pero bueno, estaba Pepu de entrenador, porque... Mira, yo tengo el récord de anotación en ACB contra estudiantes. Estudiante tiene 20 y 24 puntos y creo que al día siguiente echaron al cura, a Miguel Ángel Martín. Siempre me dice, tú me echaste, y digo, hombre, Miguel, no me jodas, tío, no me digas eso, no. Confirma eso de que cuando juegas contra tus exequipos... Eso siempre pasa en la NBA para apostar... Sí, eso es... Vamos, falla en un 10%. Oye, ¿y ahora qué te dedicas? ¿Qué es tu día a día y eso? Pues, ahora no estoy haciendo nada, me he dedicado y alguna vez es alguna cosa de temas de pesca. Pero, ¿por qué les espera un momento? No, no, es que de verdad, ver la claque, no les veis, tenemos una claque ahí que hace comentarios sobre esto. Entonces, dice Nachazobra, yo ahora no me dedico a nada y oigo, como tú. Hombre, no, hombre. O sea, esto es el director del programa, es que es muy flipante, o sea... Por eso te digo, he corregido, no es que no me dedica a nada, sí. He hecho cosas, temas de pesca, sí, nosotros somos... Yo, bueno, si estuviese aquí Revilla, me pone un... Ah, sí, sí. Nosotros somos de la familia mía, tenemos mucha relación con Santoña. Ah. Y he hecho temas de... De anchoas y de... ¿Anchoas? Bonitos, sí, sí. ¿Traes anchoas y bonito a Madrid? Sí, sí. No me fastidies. Oye, producción, de verdad, o sea, es que no, esta es... Claro, no, no, pero es que esto de antes, o sea... Y yo he hecho anchoa, he hecho anchoa con... Hace el año pasado, ¿no?, al anterior, dos años, un año y medio haciendo anchoa. Haciendo anchoa en la fábrica, de siete de la mañana a tres de la tarde. Ostras, qué guapo. Sí, siempre me gustó, me gusta... Yo soy analógico. Yo soy analógico, me gustan las cosas que se hacen con las manos. No, completamente. Exactamente. Y eso solo se puede hacer con las manos. Que... Como tú, ¿no? Como tú, de siete a tres. Que no, pero... ¿Y cómo podemos poder joder? A mí me encanta. Es que es una mezcla, a mí la mezcla de bonito y anchoa me parece un regalo divino. Vamos. Ahora empieza la costera. Ahora me iré a Santoña unos días, sí. Qué interesante. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué...? A la dehesa Calderón. Sí. Y estuvimos allí viendo todo lo de los jamones y tal. Y entonces volvimos en coche desde allí, que era el sur de Extremadura, sin jamón. Juanma y yo. Y eso se nos clavó, ha pasado año y medio. Y seguimos, claro, esperando una señal de un jamón, aunque sea envasado al vacío. Entonces, antes de que esto vaya más... Antes de que nos digas por qué... Y que luego no veamos ni un anchoa, ni un bonito... Por favor. Cambiemos de tema. Por favor, José Calderón ha jugado en el Real Madrid, ¿no? ¿José Calderón? ¿O no? No, no. Ha estado a punto. No ha jugado, no ha jugado, no ha jugado. Ah, bueno. ¿Qué pasa? ¿Querías asociar? Que él no es... No, no, que él no es como José Calderón. Eso es, iba a decir yo. O sea, ¿quieres decir que vamos a...? Me parece muy mal que José Calderón nos invite. Hombre, vamos a ver. Si venís a Santoña, os vais con una sanchona. No, no, no queremos ir. Es que no es una cuestión ya de... Hola, no los tengas de 7 a 3. Fuisteis hasta el sur. Fuisteis a Cáceres o a Madajoz. No, no. A Toma... Era Madajoz. O sea, fuimos... Fuisteis a Extremadura... Como dicen los argentinos, a la loma del orto fuimos. Era la loma del orto aquello. O sea, fuimos. Tardamos en catar el... Comimos el jamón a las 10 de la noche, que empezó a sacarnos ahí sanchichón y chorizo. Y nosotros íbamos a por el jamón. Yo tuiteé, hablé de la capilla Sistina. Del jamón, sí. Y joder, y no hemos pillado jamón. Es que no lo entiendo. Pues... No, si vamos a Santoña, sí, ¿no? Tú garantizas eso. Una, por lo menos. Por Dios. No, no, hombre. Volvéis con... Claro, esta es la diferencia entre un base que reparte juego. Este tú haces el honor a los bases, joder. Repartiendo, en este caso... Bonito ya. Eso es. Repartirán, claro. Luego es demasiado, porque cuando acabe la temporada José Calderón, vamos a llamarle para que venga. ¿Cómo va a venir? No, hombre. ¿Cómo va a venir? Se va a poner todo el año. Va a venir. Hombre, va a venir. Se va a sentar aquí. Y un jamón aquí. Y va a poner un jamón. Dos. Joder, con el jamón. Oye, entonces, cuando los compañeros que jugaron contigo, cuando pensaran en futuro, a lo mejor te imaginaban llevando la vida que tú llevas ahora, no tanto en el despacho, ¿no? ¿Y tú te imaginabas a algunos compañeros que has tenido haciendo lo que hacen ahora? No sé, por ejemplo, Carlos Jiménez, Alberto Herrero, como directores deportivos, o la carrera que han tenido García Col o Juana Isa. ¿Te los imaginabas así? Bueno, Juana Isa, por ejemplo, es un caso extraño, porque se retira en un momento muy bueno de su carrera y que todavía le quedaban tres, cuatro años muy buenos. Y entonces, no es que me lo imagine, me lo imagine en el momento que me lo hizo, donde me lo impuso él. Pero, bueno, es curioso eso siempre, lo de la incorporación al mercado laboral, a ver qué hace uno después de... Hombre, yo, por ejemplo, en el caso de Alberto, de Alberto Herrero, yo no me lo imaginaba, ¿no? No, yo tampoco con Alberto, pero no solo imaginarte, es que lleva, ya son años, que lleva director deportivo, es una cuestión ya luego de... Si no, hombre, lo que aguanta uno en esos puestos, que suelen ser además de, pues bueno, extraños, de decisiones de presidentes. Pero, bueno, pues, me acuerdo, César Arranz, que sin ir más lejos, que es Juego en Estudiantes, pues tiene una compañía también, se dedica a temas de internet y temas de vídeos y temas de tal. Y entonces, no sé, los directores deportivos, Carlos tampoco me lo imaginaba yo de Carlos. Sí, tampoco, tampoco. Es que realmente, de los que han hecho directores deportivos, a mí me ha sorprendido, porque Bernie también, no sé, como que ninguno me da el... Yo creo que algunas son más improvisado todo. Es un poco el tema. En mi caso también fue más improvisado. A mí, por ejemplo, me gusta más entrenar que en la dirección deportiva. La dirección deportiva es fundamental para un equipo, y sobre todo cuando estás en crisis, mucho más importante por la toma de decisiones, porque te ahorras después, durante el año, pues muchos problemas si lo haces bien el verano y haces bien la planificación, lo que te permita el dinero. También ha pasado mucho en baloncesto que había grandes jugadores a los que no se les había pagado todo, entonces le decías, sigue trabajando aquí y seguimos pagando lo que te debemos. Y te quitaban de mal, para meterte... Claro, pero hay veces que es el vértigo de la retirada, que yo no sé si tú lo tuviste, cuando de repente de la noche a la mañana dejabas de jugar y tienes 24 horas al día que rellenar. Y claro, es decir, me voy a tomar... Yo me acuerdo, Raúl López, Raúl vino al final de la temporada pasada cuando ya había dicho, dice, no, me lo voy a tomar con calma y tal y cual. Me lo voy a tomar con calma y enseguida, que no sé si es el caso, pero sí que hay veces como que te hace dar pasos diciendo, voy a hacer algo. También tiene que ver con que llega alguien del club que se le ocurre, tiene la luminosa idea, donde dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovecharlo, vamos a... Porque además pega muy bien en la prensa, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que saber qué decir a veces. Bueno, pues no es mi momento o voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Pero a veces, claro, como tú dices, te encuentras en un vacío que dices, lo cojo, ¿no? No. Entonces, bueno, eso es... Eso es un poco... Muy bien. Oye, pues Nacho, joder, muchísimas gracias por haber venido. Te vamos a pedir una última cosita que es que te enfrentes a Daimiel en nuestra canasta. Venga, va. ¿Sí? Yo no lo sabía, no he entrenado. No, no, no. Pero bueno, lo has entrenado, tío, te has pegado 10 días de vacaciones, tienes que estar súper fresco. Pero no las he dedicado al baloncesto de máquina. No, es que has ido a un sitio... Así ha... Es que claro, vas a sitios que no tienen máquinas de estas y tal. Bueno, sí, hombre, un 21, un 21, al primero que llega 21, ¿vale? Es que si juego yo, en fin, te voy a abrazar. Entonces, no... Sí, bueno, no sé... Igual si me gana... ¿Qué? Coge el derecho de competir contra... bueno, si te gana, ya veremos. Venga, vamos a... A por ello. No, 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 te tenemos... Aquí normalmente dejamos dos euros, pero suelen desaparecer. Normalmente el último que sale es Juanma. Sí. Ah, mira. Sí, Vale, entonces, espera, espera que le explico. Bueno, pone 115 segundos, pero vamos a jugar solo a marcador, ¿vale? Y es a 21, ¿eh? ¿Ok? Venga, pues... Dale. ¿Tú allí? Sí, sí, bueno. Pero, a ver... Sí, venga, ahora. Ostras, a tabla, ¿eh? Dos-dos. Joder, Daimiel, ¿cómo has venido, tío? Uf, pero bueno, Daimiel lleva cuatro... Ya veo... A ver, yo que tú, Nacho, bombearía un poquito más, ¿eh? O sea, deja el tiro de Viruco. Joder. Ay, ves, ves, ya está, ya está, ya está. Oye, Daimiel, no se trata de humillar al invitado, ¿eh? O sea... Joder. 20... Nada, ya se ha acabado. O sea, de verdad, Daimiel, tío, o sea... Ahora, ¿esto no lo podemos emitir? Sí, sí, 20 y 20 y 20 y 26. Sin ningún problema. No te preocupes que si viene Calderón, me comprometo a dejarlo en cuatro. No, hombre, si viene... Es verdad. Si viene Calderón, me lo decís, porque vengo yo ese día, traigo una casa. En serio, estamos todo el día aquí tirando. Desde luego, me cae impresionado. Bueno, pero yo también, tú no le ganas, ¿eh? Sí, sí, bueno... Hoy no le hubiese ganado. No, hoy no, pero es que ha tirado las seis, las seis, pero no, yo tampoco le gano. Si hicimos, le he pedido la revancha porque hicimos un día oficial con cámaras y tal y me ganó y estoy a la espera de que me dé la revancha. 22-6. No, no, una pasada. Una pasada. Bueno, gracias, gracias por animar a la gente. Nos vemos en Santoño. Me ha tocado, bueno, menuda despedida. La Chete, de verdad, que muchas gracias, un placer verte. El gran Chazopra estuvo con nosotros. Bravo. Bravo.